Sí, muy buenos días, auditorio de noticias, aquí nos encontramos en uno de los caminos de terrecería que va a la sindicatura de San Pedro Navolato, donde las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de mencionado municipio lograron localizar los restos de dos personas por un camino de terrecería que va directamente de la zona de las cribas hacia lo que es la carretera que comunica al municipio de Navolato, precisamente este camino sale directamente a lo que es la preparatoria del Cobais, que se encuentra por la carretera estatal que va tanto como de Culiacán a Navolato, como Navolato a Culiacán, precisamente a la altura de San Pedro Navolato. Actualmente las autoridades ya acordonaron la escena para preservar los posibles indicios de los dos cuerpos que se encontraron aquí, son dos personas de aspecto joven, las que fueron localizadas envueltas en lonas de publicidad, los cuales será el personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, quienes realicen las diligencias correspondientes sobre este doble homicidio que se realizó, bueno, que se hizo aquí en lo que es la zona de San Pedro Navolato. Buenos días, Ángela, te mando un saludo. Actualmente no ha llegado personal de la Fiscalía, ya se le comunicó por radio para que se trasladara a este punto a sí mismo personal de periciales para que hagan las diligencias correspondientes y formalicen lo que es la carpeta de investigación sobre el hallazgo de dos personas asesinadas por un camino de terracería que va a lo que es la sindicatura de San Pedro Navolato. Bastante actividad se ha visto en la capital sinaloense ante los hechos que se han presentado durante el día de ayer y parte de la mañana cuando ya las autoridades ya comenzaron a recoger las unidades que se encontraban calcinadas en diferentes puntos de la zona rural y de la ciudad de Culiacán, así mismo de las unidades que se encontraron con impactos de bala. Una mañana semitranquila se podría decir, estamos viviendo el día de hoy hasta que ahorita se reportaron el hallazgo de los cuerpos de dos personas de aspecto joven, los cuales están envueltos en plástico, bueno, en estas lonas de publicidad, están en espera ahorita, las autoridades ya tienen resguardada la zona, hay anillos de seguridad, tanto como la entrada de San Pedro, como en el camino que comunica hasta el hallazgo de estas dos personas sin vida. Hola, Rosy, te mando un saludo y un abrazo. Ahorita que llegue personal a la fiscalía, se va a hacer el trabajo de campo, se van a asegurar los posibles indicios encontrados para después ordenar que los restos fueran trasladados a las instalaciones del servicio médico forense, donde se espera que continuarán las diligencias correspondientes y se espera que sean identificados, para ellos se les van a tomar algunas muestras de ADN para que las personas de algún familiar que venga a tratar de reclamarlos, hacerles el análisis ya con el registro que se tiene, establecer la identidad de las personas. Buenos días, Hernández, Karina, Artemisa, ¿dónde? Estamos en San Pedro Navolato, por un camino de terrecería que va desde las cribas a la carretera que comunica a El Dorado, la que sale directamente, lo volvemos a repetir, en frente de lo que es el Cobais, que se encuentra por la carretera aquí en San Pedro Navolato. Dani, te mando un saludo, es en San Pedro Navolato, como un basurero clandestino, donde vienen las personas que arrojan las basuras o ramas o material diverso. En esta zona es donde localizaron a los cuerpos de estas personas de aspecto joven, los cuales ya están las autoridades en el lugar, solamente en espera del personal de la fiscalía, para que continúen realizando las diligencias correspondientes. Es en Culiacán, Sinaloa, en la comunidad de San Pedro Navolato de Culiacán, Sinaloa, Artemisa. Aquí nos encontramos. Mike, es exactamente en frente por el camino de terracería, bueno, el camino que está en frente del Cobais, de San Pedro, hay un camino hasta el fondo, que va directamente hacia la zona de las cribas. Un saludo, Lolis, te mando un fuerte abrazo. Igual, María. Bueno, estaremos dando mayor información a las diferentes plataformas de Luz Noticias. Los invitamos a que visiten las diferentes plataformas para que vean la información más detallada de los hechos que están pasando aquí en la capital sinaloense. Mi nombre es Luis Gerardo Ramírez, por el momento es todo. Me despido. Ah, Ardalia, localizaron a dos personas sin vidas, dos jóvenes, envueltos en lonas de publicidad por un camino de terracería que va directamente a las cribas, aquí en San Pedro Navolato, por el camino, que este mismo camino sale directamente hacia el Cobais, de frente. Entonces, estamos esperando a más que llegue el personal de la fiscalía, por momento es todo. Mi nombre es Luis Gerardo Ramírez, me despido.